hola cómo están les saluda wachio07 en el unboxing del pack escorpión marvo cm370 para empezar podemos verlo el envío y al igual que la venta fue hecho muy fácil por ser bien entrega y mercado libre ahora pondré el desempaque en cámara rápida porque sé que ustedes les interesa un carajo ver esto lo es abierto lo tenemos y lo que me encuentro es que como primero ya me habían dejado el teclado gamer rgb mecánico muy bueno muy bueno lo ponemos a un lado y lo mostraremos después como siguiente los headphones tipo diadema muy bonitos igual seguimos con el mousepad muy bonito el diseño color rojo y negro muy bien para finalizar que no sale no salen tenemos el mouse gamer muy bonito igual lo ponemos por acá y hay cosas que no importan la caja el empaque y bueno lo mandamos para el carajo seguimos tenemos el mouse gamer lo vamos a sacar de nuestro empaque y desatamos el cable lo extendemos y podemos ver que es un mouse gamer muy bonito de ver tiene luces de rgb que se las estaré mostrando después con entrada usb 2.0 y cable de dos metros de largo y así para este punto no estás suscrito ve y suscríbete en el botoncito que estará ahí abajo al lado de la descripción dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos como siguiente tenemos el mousepad un diseño muy bonito con el logotipo de escorpión lo podemos ver rojo y negro muy bonito vamos a probarlo con nuestro mouse ahí está nos ponemos un poco más de atrás para que lo vean si efectivamente es muy cómodo para jugar logramos por acá ya como siguiente tendríamos los autífonos ya para este punto del vídeo les quiero pedir disculpas por la calidad sé que no es lo mejor pero estoy grabando con mi Nokia 1100 espero sepan entenderme y ya dicho esto seguimos tiene un cable de largo igualmente de dos metros con entrada jack 3.5 o 1.5 no me acuerdo cuál era pero bueno aquí lo ven tiene un diseño muy bonito son muy cómodos a la hora de jugar y bueno ya para este punto vendrá lo que será un anuncio publicitario en 3 2 1 y vamos el siguiente vídeo pide disculpas por la calidad espero pueden entenderlo y para el próximo vídeo para ver conmigo que a misión volvemos con el vídeo y bueno tenemos aquí lo vamos a probar muy cómodos de xd y seguimos por acá podemos encontrar lo que es el teclado gamer del cual no les mostrar mucho en este vídeo ya que hay que poner un videito con lo que sería el rgb y para seguir con esto lo vamos a desatar lo vamos a estar bien bien propio está este teclado y nos pondremos en modo hacker para probarlo en 3 2 1 y vamos bueno la verdad es que tiene un tecleo muy cómodo ni muy suave ni muy duro y bueno esto ha sido todo traeré mis productos a la mesa de unboxing en 3 2 1 y venga ya que tenemos todo aquí les quiero dar gracias por ver este vídeo dale like comenta y bueno sin más les dejaré unos vídeos del rgb y se despide guachos 7u7 hasta la próxima no 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 yo no 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 Gracias por ver el video